No lo ves, te sientes muy chupota y te sientes la reina del Strong Fight Para mi tampoco lo ves, para mi eres una ídola de barrio Eres una ídola de cuadra ¿Pero quieres que lo conoce la madre? ¿Quieres que me da permiso de fricla? Señor Gilman, cuando usted usted me pregunta Yo pido permiso de fricla para venir a callar de los hijos a aquella Y mostrarle a ti y a la gente que no eres tan chupota como tú dices después ¿Sabe por qué? Bueno, ya tengo que ver en redes sociales Y cuando me quise de frente, así es Que la van a cenar no me siento por su empresa Y papá de hoy no me ha dado mucho Pero por favor, ahorita es el que le pide a su hermano Manuel Martín En mi casa que le ha ganado un saludo ¡Bien! 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 ¡Bien!